Rojo vibrante, un color que capta nuestra mirada y despierta nuestro apetito. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente este color tan llamativo? Este rojo intenso tiene un origen tan pequeño como sorprendente, la cochinilla, un insecto del que se extrae el carmín, el pigmento detrás de muchos alimentos rojos que consumes. Sí, has escuchado bien. La próxima vez que muerdas una golosina o sorbas esa bebida favorita, recuerda, su color proviene de miles de estos pequeños seres. La naturaleza está llena de maravillas, algunas más insólitas que otras. Este proceso, utilizado durante siglos, nos recuerda cómo lo natural y lo inesperado se fusionan en nuestra dieta cotidiana. ¿Cambiará esto tu próxima elección de bocadillo? Comparte tu opinión.